Música 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 Este papel, entiéndeme Todas las palabras, mis caricias y miradas, tú me grabas Que nadie me dio en mi vida Y el recuerdo me consola, me desvela, me envenena tanto cada día ¿Qué haría si te pierde en este pobre corazón? No me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees, cuando te digo que en el olvido estoy contigo En que no estés, y cada día, cada hora, cada instante Pienso en ti y no lo ves ¡Vosotros mal! No me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido Bueno, me voy a pedir un fuerte aplauso para este pedazo de banda Que está aquí con nosotros Empezando por los dos lados ¡En Málaga! ¡Juango de Málaga! Hoy todos somos de Málaga En la guitarra, Agustín de Málaga En la batería, el curio Carlos de Málaga En la guitarra, Julio de Málaga Ahora que hacemos contigo El niño Román José, Rasko de Málaga Fuerte el aplauso para todo el equipo técnico Simple y en el sonido Vamos ahora, en las luces Estas luces favoritas que ven por aquí Señor Rasko de Málaga Por aquí en los monitores Ale, Alejandro Díaz De Málaga, de Málaga Todos de Málaga Muchísimas gracias por estar con los mundos Por traernos una noche más por aquí Aquí a Málaga, a Málaga Muchísimas gracias a todos nuestros amigos Que habéis venido a vernos Gracias ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡De Málaga todos! Muchísimas gracias a todos vosotros también Gracias, gracias Fuerte aplauso para todos vosotros Más fuerte No se oye nada Más fuerte, más fuerte Yo soy Susana de Málaga Hoy todo queda en casa Con lo que estáis conmigo, sí Y no me crees Y no me crees Y no me crees ¡Vosotros! Muchísimas gracias ¡Málaga!